hola amigos bueno el día de hoy subí un vídeo que titulé hoy nos asustaron porque ya les enseñó un poquito más les conté pues la historia de lo que pasó con la estufa que reventó hicimos un un plato muy tradicional pues sí aquí en pakistán que se llama quima carne de res pero pues yo amigos en doble en doble sentido pero ya vi que muchos no agarran el pedo pues dije pues aquí está el puerquito lalo o sea amigos aquí ellos no comen puerco no venden puerco este pero todos hay a poco sí hay no sé qué me pueden puerco no amigos ya muchos de los que me siguen ya les he comentado que acá está prohibido para ellos está prohibido ni siquiera los hay pero bueno eso es parte de nuestra cultura en américa latina entonces pues yo luego hago comentarios así o por ejemplo también dije el chícharo de popeye el marino soy porque mi mamá hacía de todo para hacernos comer verduras y luego decía cómete el chícharo no lo tires es el popeye y yo no me gusta y siempre hacía los hacía a un lado es el popeye y el marino entonces yo me acuerdo de cosas así y se las comparto luego que otra cosa no es este no es matamoscas es mosquitero pero pues hay frases que se me chispotean o así así es muy naturales amigos así es y también cuando dije que don ramón del chavo del 8 usaba chanclas pero creo que nunca usó chanclas o sea son cosas para que agarren el pedo para que se pongan buzos caperuzos un abrazote aquí desde pakistán los pinchamos con todo mi corazón bye 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 bye